Y vamos a seguir bailando, porque la cuarta si suena Y a la pista, y a la pista, y a la pista Señoras y señores, comienza la fiesta Y este es un éxito, este es un éxito para toda la gente linda Para todos nuestros seguidores, somos la cuarta cumbiera Y esto es el, el, el perdón ¡Arriba! Te estaba buscando, por las calles gritando Eso me está matando Te estaba buscando, por las calles gritando Como un loco tomando ¡Arriba! ¡Escucha, escucha! ¡Sobre la puerta! ¡Gutiera! ¡Perfecta! ¡Y el mundo! Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Eso te lo tengo que decir Cuéntame De pedida para mí De pedida para mí fue dura Será que te lleva la luna Y yo no sepa cerrar así ¡Arriba! ¡Arriba! Te estaba buscando, por las calles gritando Y esto me está matando Y esto me está matando Y esto me está matando Me estaba buscando, por las calles gritando Y como un loco tomando ¡Arriba! Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime que Eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime que Eso no me gusta Eso no me gusta ¡Ay! 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 Si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Eso te lo tengo que decir ¡Ay! Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Si eres que te llevas de dura Y yo no sepa cerrar así ¡Cantamos! ¡Dime que te estaba buscando, por las calles gritando Y como un loco tomando ¡Arriba! ¡Dime que te estaba buscando, por las calles gritando Y esto me está matando ¡Oh! ¡Cómo! Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime que Eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime que Eso no me gusta Eso no me gusta ¡izar! Bueno... ¡Arriba! ¡Arriba las palmas! ¡eh! 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 Y el grito de las mujeres Te estaba buscando Arriba de dos Y el sol me estaba matando Con las palmas arriba que se vea, dice Te estaba buscando Con las que hay gritando Y como un loco tomando Uno Es que yo sin ti Y tú sin ti Y dime que Eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin ti Y dime que Eso no me gusta Eso no me gusta Yo te podría hacer terido amor Y ahora otro me da calor Cuando la noche se te rió Tal vez te te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido Perdón Es que yo sin ti Y dime que Eso no me gusta De aquí De aquí De aquí De aquí Es que yo sin ti Que se vea la gente Y dime que Eso no me gusta Eso no me gusta Eso no me gusta Saltando, saltando Hey, 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 hey Salten, y salten, y salten Y salten, y salten, y salten, y salten, y salten Y el grito, el grito Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Múganse, múganse, múganse todos Rico, papá Arriba, arriba, arriba Sube la marito arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba las palmas Hey, 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 hey Y la vuelta, mamá La vuelta, mamá La vuelta, la vuelta Te gusta No sé Que te volverás Aunque pase todo este tiempo Tú volverás Voy a llorar Te desagradar Aunque pase todo este tiempo Tú desagradar Arriba Con tus cositas Bebís con tu corazón Con aroma de abril Con aroma de flor Estás hecha para mí Sin explicación Mi vida no tiene sentido Sin tu calor Arriba, mamá Lo dice De la nada 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 Saliste tú De la nada Saliste tú Partiste mi alma De la nada Saliste tú Y me amaras De la nada Saliste tú Partiste mi alma De nada saliste tú y me amarás Y me amarás Y me amarás Y me amarás Hasta el final Arriba, arriba, arriba Un, dos, tres Un, dos, tres Las palmas, arriba Las palmas, arriba El vino de las mujeres soltean Fuerte, fuerte Hey, 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 hey Y las soltean, ¿dónde están? Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba ¿Qué gusta? Yo sé que volverás Aunque pase todo este tiempo Tú volverás No voy a saber Sí, voy a esperar Aunque pase todo este tiempo Tú sabré esperar Conozco sin haber visto tu corazón Pero más venía a mí como aroma de flor Tú estás hecha para mí Sin explicación Mi vida no tiene sentido Sin tu corazón De la nada, de la nada, de la nada De la nada, de la nada, de la nada Saliste tú Oh, no Te gusta De la nada, de la nada, de la nada De la nada, de la nada, de la nada De la nada saliste tú Parte de mi alma De la nada, de la nada saliste tú Y me amarás Arriba, arriba Y me amarás, y me amarás, y me amarás Uno hasta el final Arriba los palmas, palmas, arriba, los palmas Arriba, y arriba, y arriba Una bulla, una bulla Te gusta Y que pasen con las palmas arriba, mi gente Palmas arriba, las palmas arriba Las palmas arriba Y el grito, el grito, el grito Ahí, 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 ahora juega Juega, 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 juega Palmas, palmas arriba, palmas Arriba el amarito, palmas Palmas, palmas arriba, palmas Arriba el amarito Palmas, palmas arriba Palmas, palmas arriba Señoras y señores ¿Cómo está la gente linda? Las compañías Oye, mira Yo quiero que toda la gente salude acá a la cámara Salude acá a la cámara Toda la gente saluda el documental Los brazos arriba Los brazos arriba Los brazos arriba Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa Vamos a saludar a la cuarta cumpiera, mira De aquí para allá De aquí para allá Y de aquí para allá Y de arriba a las palmas Y de arriba a las palmas Y el que no salta se va pa' la casa Salten, salten todos Salten Y salten todos ¡Saltén! ¡Eso es! Seguimos vacilando, seguimos disfrutando Esto es la cuarta ¡Cum! Señoras y señores Aquí va otro éxito más Para toda esta linda gente, la serena compañía Para todo en especial Esto es Mis lágrimas Mis lágrimas por ti, mi amor Y dice más o menos así Hoy es Juan Pablo González de La Vos Vida Y la cuarta cumbina Sí, suena Vamos a bailar Para todas las mijitas ricas de esta noche, mira Ay, mía ¡Vance! 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 ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Con estilo y sabor Para América y el mundo Esto es La cuarta ¡Vance! Recuerdo el día Que tú te pisé Solo me acobabas Me encontraba Solo y triste Y me levanté Y tú ya no estabas Muy vacío en esta cama ¡Arriba! Sé que yo, tú le ibas a caer Fue esa buena mujer Y tú le ibas a caer ¡Vance! 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 If Bonde se disponga ¡Vance! ¡Vance! Y ahora no te invitaba Si ahora me diré Que si yo soy yo ¡Ahora lo dirt warres! Si pudiera yo C Y volver atrás cambiaría todo lo que yo Me hice mal Se que otro vio como va La mano arriba, la mano arriba Va, va, va Que se cuyen las palmas arriba No me importaba nada Cuando te quedabas Y ahora el que llora soy yo Si pudiera yo Y volver atrás Cambiaría todo lo que yo Te hice mal Si pudiera yo Y volver atrás Cambiaría todo lo que yo Te hice mal Vuelve salir vio, asamigo, asamigo Jóvanse 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 a Con este aplauso A refrescarse muchachos A tomar, a tomar A tomar asiento A tomar agüita Ay, ay, ay